Trece cuadras en Barranca Bermeja se unieron en comunidad y respondiendo al llamado del Cuerpo de Bomberos y en la Cetelevisión pintaron sus murales con el mensaje No sea rufino, la pólvora no es un juego de niños. Esta era una condición importante para que en la visita realizada las cuadras fueran tenidas en cuenta para la premiación. El compromiso se cumplió. Vecinos unidos en torno a un mensaje de protección a nuestros niños y de responsabilidad frente al uso adecuado de la pólvora en esta época de Navidad. Cuadras con pequeños y grandes murales que lograron hacer en unidad. Nos llevó a participar esas ganas de unir nuestra comunidad en torno a un mensaje positivo que es la pólvora no es un juego de niños porque no queremos más niños quemados en este diciembre. Bueno lo realizamos, yo fui el de la iniciativa, bueno aunque todos somos de la iniciativa, pero quisimos agregar a los jóvenes que de pronto están en la drogadicción, que están por allá, que están sin hacer nada, los desocupaditos y entre todos. Hicimos una rifa, recogimos pinturas con las personas del barrio y bueno, recogimos, hicimos, plasmamos la idea, lo de Rufino ya estaba planeado, entonces se hizo, aunque todavía no se ha terminado, todavía faltan unas cositas, unos detallitos, sí, unas sombritas y el logo de bomberos y todo eso para de pronto ganar más puntos, sí. El cariño en el recibimiento en las cuadras y la alegría de la comunidad por las visitas hicieron de este concurso una oportunidad para resaltar el talento de muchos y la unión entre el canal y la institución y la gente de los barrios. Primeramente nos enteramos por redes sociales, nos etiquetaron, a partir de ahí pues me acerqué a las instalaciones de enlace, fuimos a hacer la inscripción previa y con la comunidad, los vecinos vine, les comenté, hicimos una colecta para recoger lo de las pinturas y empezamos pues el proceso, duramos una semana en eso, como obviamente todo el mundo no tiene de pronto la habilidad de pintar, de dibujar, pues yo me dediqué a hacer los dibujos, entre las vecinas que tienen la habilidad de pintar, también ayudaron a pintar y el resto de comunidad ellos estaban pendientes con el fresco, la hidratación y por ahí momenticos alimentación para las que estábamos trabajando, fue un proceso de una semana desde 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Después de realizar las visitas en donde se apreciaron murales, carteles, carreteras pintadas con los mensajes y rupinos, se decidió que la cuadra ganadora debía ser la de Barrio Altos de Los Ángeles, ello por contar con todas las condiciones al momento de la visita y por su creatividad al momento de la misma, cuando hasta compuesta en escena de Rupino sorprendió al jurado. Se realizó la campaña por 12 barrios de Barranca Bermeja, al cual hubieron creatividades buenas, por ejemplo en el barrio Divino Niño, muy bonito, el barrio Barranca, un mural donde también está lo del medio ambiente y el ganador del barrio Los Ángeles, mucha creatividad, demasiada, nos hicieron teatro, varias escenas y estaban cumpliendo con todos los requisitos que era el logo de Enlace Televisión, Rupino no a la pólvora y el lema de Bomberos, que la pólvora no es un juego de niños, entonces esa creatividad realmente y fue, les llegamos así de improvisado, entonces se vio que realmente estaban con el tema, lo tenían bien claro y fue el único barrio así, nos pareció y por eso le damos el premio a ellos. Ahora esta cuadra recibirá la visita de Rupino y una jornada de recreación para los niños y además una lechona para 100 personas que compartirán en comunidad en una fiesta de alegría como premio a su trabajo. El compromiso continuará en la ciudad al enseñar a todos que la pólvora no es un juego de niños. ¡No seamos Rupino!